Y con Julia Jiménez, delantera para el equipo República Dominicana. Julia, ¿cuáles son tus impresiones del partido de hoy? Bueno, hemos estado increíbles. Desde el minuto uno estábamos con la mentalidad de que ganábamos, de que ganábamos, y gracias a Dios hemos podido ganar esta victoria y poder pasar a la siguiente fase. ¿Cómo se siente haber ganado esta victoria hoy ante los que están aquí dándole todo su apoyo? Es un orgullo, se siente, es inexplicable la sensación de poder ganar y poder pasar y hacer historia, porque es que no tengo palabras para decir lo que siento, es increíble. Muchas gracias, Julia.